¿Cómo están? Bienvenidos a bordo, bienvenidos a Viaje Todo Incluido a través de México Travel Channel. Que gusto saludarlos e invitarlos para que nos acompañen en el vuelo durante la siguiente hora, para que recorramos diversos lugares. Antes de ello, también saludo a quien me acompaña en este programa, el señor Ricardo Cuevas. ¿Cómo estás, Rich? ¿Todo bien, Enrique? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya listo, ya con las maletas, ya todo bien. Muy bien, pues antes de eso, también invitarlos para que nos vean en las diversas plataformas donde nos pueden encontrar, aparte del sistema Easy, que ahí nos pueden ver canal 78 o 79. También estamos en streaming a través de Roku, de Fire TV, Apple TV, Android TV, Dailymotion y en la página de mexicotravelchannel.com.mx. Y pues también pueden seguirnos en Spotify, donde tenemos playlist para tus viajes y puedes buscarnos como México Travel Channel, tanto en perfil como en podcast. Así es, bueno, pues gracias a toda la gente que nos acompaña aquí, desde luego en México. Hay gente también que nos ve en Estados Unidos, sobre todo en España, en Colombia. Mangola. Un saludo afectuoso, sí, de varios lados llegan. Así que pues muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues ahí estamos arrancando con este viaje y nuestro tema del día es uno de los turismos en donde México, prácticamente en todos, pero este es líder a nivel mundial, el turismo médico. Muy bien, Rich, amigos, pues justamente México se ubica entre los principales destinos del turismo médico en el mundo. De hecho, es el segundo después de Tailandia. Otros países que destacan entre los más populares son Costa Rica, la India, Israel, Malasia y Corea del Sur. ¿Qué te parece en la lista? Prácticamente Asia y América Central. Israel, por alguna extraña razón, lo consideran europeo, pero está dentro del continente asiático. Y la India, digo, tiene buena tecnología, pero no sé en higiene si confiaría en ir para allá, ¿no? Por ejemplo, es que es muy contrastante la India. Me acuerdo si un día platicaba contigo, escuchaba la entrevista en alguna ocasión de... ¿Te acuerdas de Enrique Esqueda? Claro, el paleta. Se fue a jugar a la India y dentro de lo que él compartía después cuando regresaba era ese contraste. O sea, en la India hay dos. O tienes lana y vives muy bien, o está la otra parte, ¿no? Que usas tus dos manos para comer y para limpiar. Sí, sí, porque sí hay lugares, como comentas, muchos ya nos alejamos un poquito del tema. Pero bueno, pues sí, obviamente algo que es en general, ¿no? En la vida, la higiene, la limpieza, pues obviamente dentro del área médica mucho más siempre debe de existir, ¿no? Así es. Y bueno, el turismo médico, también llamado turismo de salud, se refiere a cirugías y tratamientos médicos a los que se someten los viajeros por su voluntad. Y la Secretaría de Turismo Federal calcula que cada año hay 1.2 millones de visitantes que llegan al país por motivos médicos, siendo las ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa las que concentran el mayor número de consultas. El turismo médico engloba a miembros del sector salud y de las industrias hoteleras, desde luego, pues sino donde se alojan, gastronómica, turoperadores, de logística, entre otros. Y una de las fortalezas que tiene el turismo médico en México es que comparado con destinos como Estados Unidos, Canadá y Europa en general, los servicios son de menor costo y hay menos rezago de atención, ¿no? Como que es más rápido. Sí, también, bueno, en México llegan pacientes de, como comentábamos, Estados Unidos, que aparte es el principal país en cuanto a visitantes del extranjero, Japón, Alemania, Francia y China para solicitar servicios como cardiocirugía, cirugía plástica, oftalmología, oncología, odontología y ginecología. Sí, y bueno, según datos de Sectur, los visitantes de Estados Unidos representan el 70% de ingreso en el sector de salud a México y se espera que aumente en los próximos años cuando integrantes de la generación de baby boomers cumplan 70 años, que estos siguen siendo desde hace ya varios años, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Son los que tienen el poder adquisitivo, son los que tienen el tiempo, son los que ya no tienen que andar pidiendo permiso en el trabajo y demás, ¿no? Sí, y para los que no estén familiarizados, es la generación que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después viene la generación X y ahí nos seguimos. Otra razón importante del turismo proveniente de Estados Unidos es que este país tiene el sistema de salud más caro del mundo. Eso sí, Estados Unidos es sumamente caro en sus servicios médicos, también desde luego es muy bueno, sin duda, pero pues no accesible a todos los bolsillos. Así es, y otros estados como Quintana Roo han expresado su interés en la captación del turismo extranjero, además de que se considera como un destino potencial para el turismo médico. De hecho, Cancún es considerado como el lugar que mejor te ofrece el turismo médico. Fíjate, pues es que se reúnen todos. Exacto, además de toda la atención médica, pues tienes la parte de vacaciones, de relajarte, porque eso también ayuda. Y que en un principio, desde luego, que no era enfocado así Cancún. Al ver esto, obviamente, pues diversas empresas, marcas relacionadas al tema de la medicina o la salud, pues obviamente pusieron sucursales hospitales de aquel lado, para obviamente también tener esa rama de turismo dentro de Cancún. Autoridades locales calculan que este tipo de turismo representa un potencial de 25 mil pacientes, 25 mil pacientes anuales para Quintana Roo. Así que bueno, pues ahí está esta parte del turismo médico. Quizá muchos no lo tenían como tan en el radar de qué va y en qué consiste. Pero pues a ver, es fácil, no es buscar países en donde, como ya mencionamos, que el costo de estos servicios sean realmente porque una diferencia importante en su costo de lo que te salen en el país de origen, en este caso Estados Unidos o algunos de Europa. Porque fíjate, tienen que gastar en vuelo, en hospedaje, en comidas y en el tratamiento que vayan a hacer. Y aún así, les sale más barato que hacerlo en sus países. Y fíjate, este es un tema muy importante, el dinero, el hospedaje y demás. Sin embargo, yo creo que tiene que ver mucho con México, como es la gente hospitalaria. Porque en una, traigo aquí unos datitos que, bueno, comentan que el 40% de las personas que vienen de otros países prefieren el país, bueno, prefieren a México por la atención, la excelencia personalizada. Luego el 32% porque el trato es más humano y luego con 15% inmediatamente. Sí, claro, vienen a privada seguramente. No, es sin duda, es 100%. Pero mira, dejan al final costos y eso. Claro, ahora algo súper importante que sí ha pasado lamentablemente es que deben de verificar, porque no sé qué porcentaje sea de las ramas que mencionamos, pero yo diría que más del 30, 40% van al tema estético. Y muchas veces no verifican que realmente sean clínicas autorizadas, clínicas con un buen nivel y que lamentablemente luego hay personas que han fallecido en ese sentido por venir a tratar de hacerse una cirugía estética. Entonces siempre cerciorarse de que sea pues un lugar con prestigio. Correcto. Bien, pues ahí está el turismo médico. Segundo lugar México a nivel mundial. Vamos antes de ir a la primera escala con nuestro lugar espectacular y viajamos ahora a Rusia. Rich, amigos, al lago Baikal, justamente encontrado allá en este país, el más grande del mundo, se ubica uno de los lagos más profundos. Se trata justamente del Baikal, que además resguarda especies endémicas. Ve lo que les cuento. Vamos a verlo y vamos a la pausa. Regresamos, esto es Viaje Todo Incluido. El lago Baikal está ubicado en el sur de Siberia, en Rusia. Se encuentra entre los lagos más antiguos del mundo, pues su origen se calcula de hace 25 millones de años. Tiene una profundidad máxima de 1.600 metros y está rodeado por montañas y bosques de abedules y pinos. Su agua es tan clara que se puede ver hasta 40 metros de profundidad. Alberga más de 2.500 especies de plantas y animales, muchas de las cuales son endémicas. Además contiene aproximadamente el 20% del agua dulce no congelada del mundo. Este lago tiene una gran significación cultural para pueblos indígenas que han vivido en la región. Además de que atrae a miles de turistas que disfrutan de actividades como senderismo, la pesca y el esquí. Amigos de Viaje Todo Incluido. Pues ya estamos de regreso, ya regresamos de esta escala. Vamos a platicar de uno de los destinos más increíbles para mí visualmente. En un estado que creo que es uno de los más importantes de México, porque puedes llegar de todos lados ahí. Y hablamos de Tehuacán, Puebla. Sí, Puebla que no es el estado más grande, incluso puede ser pequeño, pero que tiene una diversidad y tanto en ecosistemas y desde luego también en opciones de lugares que visitar histórico a parte de Puebla. Y viajamos justamente ahí. Nuestro destino nacional del día es Tehuacán en Puebla, Rich. Así es. Y pues bueno, Tehuacán se encuentra en el sureste del estado de Puebla. Y es conocido a nivel mundial como cuna del maíz por los vestigios que se han encontrado en la domesticación de este producto. Y bueno, según historiadores, estos retos... Estos restos. Estos restos. Exacto. Esto se está haciendo un reto. Datan del 5000 antes de Cristo. Tehuacán viene de los vocablos náhuatl, teo, que es dios, wa, que es un posesivo, y can, que es lugar. Todo junto significa lugar de los dioses. Y los primeros pobladores fueron los indígenas popolocas, que esto fue en la época prehispánica. Es correcto. Entre los atractivos, por si ustedes están pensando ir o si ya fueron y quieren regresar, bueno, está la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, que pues sí, o sea, lo hemos dicho o hemos hablado. Generalmente cuando mencionamos algún lugar, algún destino nacional, muy difícilmente dejamos de mencionar su catedral, por lo que representa en todo, ¿no? En la historia, obviamente en el tema religioso, y todas tienen pues un significado también especial. Esta fue construida en 1724, es de arquitectura barroca y de estilo neoclásico. Pero hay más. Hay mucho más. Por ejemplo, el Exconvento del Carmen. Es un recinto religioso del siglo XVIII donde estuvo preso Benito Juárez. Mira, ahí estuvo justamente el Benemérito de las Américas. También está el Museo Hidromineral, dedicado a la historia del manantial y las propiedades minerales de sus aguas. Recordemos que el municipio es conocido a nivel mundial por su riqueza hidromineral. Cuenta con un mural que describe cómo el agua era llevada en calabozos a Tenochtitlán para el emperador Moctezuma I. Pues de hecho hasta hay una bebida, ¿no? Con ese nombre. Sí, exactamente. O había. No, creo que no sé, pero sí, debe de haber. Pero agua mineral, ¿sabes qué es de Puebla? Ah, no, es de las referencias. Así es. Exacto. Y bueno, cerca se encuentra la zona arqueológica de La Mesa, que es considerada el centro de culto y la cabecera política más importante de la región durante el periodo posclásico. Y se ubica a las faldas del Cerro Colorado, que es el símbolo del municipio. Bueno, y es... Ah, es escala, sí, es cierto. Porque decía, sí, es cierto, ya nos corrigieron, tienes razón. May, gracias. Es calabazos. Es cala, sí, no, no, los calabozos. ¿Serán otra cosa? ¿Cómo lo hacían? Me dije, ¿cómo lo hacían por calabozos? ¿No? Está medio complicado. Bueno, a unos minutos está el área natural protegida que el Valle de Tehuacán, Cuycuatlán, que en 2018 fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y uno de los eventos más importantes que se desarrolla en este lugar durante el mes de octubre es la carrera Panamericana, que justo, pues, tuvo muy buena. Que la Panamericana tuvo su gran auge, ¿no? Ya tiene mucho, la verdad es que creo que ese gran momento ya pasó, se sigue haciendo, sigue teniendo... Pero siento que es más simbólico. Es un vestigio de la historia, pero sí, mucho más simbólico de lo que era, pues, ya hace algunos años. Más nostálgico, como todo se está haciendo ahorita, ¿no? Y bueno, pues, el tramo de ruta que cubre depende cada año también, pues, de los organizadores, ¿no? Así es. Eso sin duda. Pero bueno, ahí es parte de lo que ofrece este lugar Tehuacán, Puebla, conocido, fíjate, eso es importante, a nivel mundial, como la cuna del maíz. Sí, por todo lo que se encontró en los vestigios, o sea, toda la forma en que lo usaban, la forma en que le daban diferentes, pues, objetivos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, ahí está esta opción. Iba a hacer la corrección adecuada, fíjate, pero no encuentro dónde estaba justamente esta parte. Ah, acá, acá está. Dice que cuenta con el mural que describe cómo el agua era llevada en escadas a Tenochtitlán para el emperador Moctezuma I. Así es. Y pues, bueno, en esta zona que ahora es patrimonio de la humanidad por la UNESCO en Tehuacán, la verdad es que es el que comentaba que es uno de los lugares con uno de los mejores paisajes de México. Yo creo que es algo semiárido. ¿Ya fuiste? Sí, es semiárido. Tiene, pues, muchos cactus enormes e incluso se puede huir muchos águilos reales. Entonces, está muy padre. Sí, bueno, es que aparte cómo va cambiando lo que decíamos el ecosistema, ¿no? Porque, digo, entre Tlaxcala, Puebla se asemejan en ese sentido, pero llega un momento en que cambia a lo boscoso, ¿no? Pero sí tienen estas zonas también semiáridas. Y hay otras partes que están súper con neblina. Sí, también. Y que no son tan altas como Ciudad de México, ¿no? O algunas otras ciudades, pero que aún así se mantienen por la humedad, ¿no? O sea, que no sean tan altas, la humedad las hace con neblina. No sé si has tenido oportunidad de volar sobre Puebla en algún viaje o demás. ¿Cómo se ven las nubes cuando chocan con la sierra volcánica? Chocan y se van para arriba. Sí, sí, sí. O sea, ahí divide por completo. Correcto. Bueno, pues ahí está esta opción. Vamos ahora con... Bueno, saludos a la gente, desde luego, de Puebla. Y nos pasamos ahora a la siguiente cápsula. Nuestro México asombroso. Veremos un lugar sacado de ciencia ficción. ¿A poco sí? Vamos a ver. Muchas personas pensarían que se encuentra en un país muy, muy lejano, ¿no? Pero no, lejano. Es, conozcamos, vamos a ver, una cueva impresionante en Chihuahua. Vamos. Las cuevas de Naica se encuentran en el municipio de Saucillo, en Chihuahua. A 300 metros de profundidad se formaron las selenitas, columnas de yeso transparentes. Pesan 55 toneladas, tienen entre 1 y 2 metros de ancho y miden 18 metros de largo. Son las más grandes del mundo. En el año 2000, fueron descubiertas por trabajadores de una zona minera. Al interior de estas cuevas, hay una humedad del 90%. Y de acuerdo con investigaciones, se formaron hace millones de años por actividad volcánica. Desafortunadamente, se encuentran cerradas al público. Solo pueden ingresar científicos y estar poco tiempo para evitar deshidratarse. Pues bueno, ahí las vemos. La verdad es que es una obra natural increíble. No, no, fabuloso, ¿eh? Qué imágenes, qué cosa. Y bueno, pues ahí está este lugar que no van a poder visitar, pero ya se los mostramos aquí. Pero sabemos que existe. Sí, no, ya hay imágenes. Entonces, al menos una forma de conocerlo y de verlo allá en Chihuahua, las cuevas de Naica. Vamos a la escala, Rich, antes... Vamos a la escala, pero antes, por favor, acompáñenos, síganos en nuestras redes, que es Spotify, Facebook, Instagram, X, YouTube, ¿qué más? Spotify, ya lo dijiste. Spotify, ya. Así que bueno, pues ahí todas las redes sociales. En donde quieran buscarnos, ahí vamos a estar. México Travel Channel. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Viaje Todo Incluido y estamos viajando a nuestro destino internacional del día la canción, la melodía más bien que estaba de fondo la relación no creo que tenga ninguna pero se llega bien más o menos como con un tema medio paradisíaco te invita a divertirte Sí, y sí tiene litorales justamente este lugar del que híjole, muy poco creo que se habla en general muy poco se conoce es un país muy pequeño nos referimos a Brunei que se encuentra en Asia ahorita les decimos bien más o menos la ubicación justamente de este lugar tiene menos de 500 mil habitantes vemos la majestuosidad en cuanto al área verde y bueno, pues justamente hablamos de el destino internacional que es Kuala Belait no es la capital no es su capital pero bueno está este lugar que se encuentra ubicado en el suroeste de este lugar Kuala Belait es una ciudad que combina la riqueza cultural de la región con la belleza natural de su entorno ahí vemos esa mezquita está espectacular sí, sí, se ve increíble la mayoría de selva tropical lo que vemos bueno, esta ciudad es la segunda más grande de Brunei como comentabas no es la capital y seguida de Bandar Seri Begaguan que es la capital Kuala Belait significa la boca del río de Belait que es esto es el idioma malayo que es el idioma oficial también justamente Malasia de este lugar de Brunei su nombre proviene de Kuala que quiere decir la desembocadura de un río el río Belait que es donde se ubica justamente esta ciudad así es y ofrece una arquitectura tradicional hecho que puede distinguirse en sus edificios tradicionales de madera y tejados de paja y en lugares como la Casa de la Cultura de Kuala Belait donde se exhiben artesanías locales y exposiciones sobre la tradición y la cultura de la región mira antes de hablar de seguir hablando un poquito más de este lugar para ubicar justamente Brunei que está en en Asia decíamos cerca de Vietnam pero es parte de una isla de Indonesia que es el digamos el país principal de todo esta isla está está Indonesia arribita justamente está Brunei que es muy muy pequeñito ¿no? y bueno pues Vietnam que será un país con el que colinda pero tienes que ir en barco o en avión porque ahí está el Océano Índico entonces ahí ahí más o menos lo ubicamos más todavía más referencias si no ubican abajo de China pero en el Océano Índico más o menos otro lugar para visitar es el Panteón de los Héroes emblemático por honrar a los héroes nacionales justamente de Brunei el mercado de Kuala Belait es un lugar donde los visitantes pueden comprar los productos locales desde frutas y verduras frescas hasta artesanías y textiles también está la mezquita que veíamos justamente de Kuala Belait que se encuentra en el centro de la ciudad tiene un diseño arquitectónico que se distingue por estar inspirado en el Islam con cúpulas minaretes y tallas intrincadas y bueno la mezquita es un lugar de paz y serenidad ya lo sabemos sí y los visitantes pueden entrar para admirar su interior aunque se requiere vestimenta que sea adecuada por ejemplo las mujeres no pueden entrar con shorts o faldas y bueno a los hombres tampoco se les permitirá la entrada con shorts correcto hay unos que tienen todavía mucho más restringido el acceso en otros lugares hay que recordar que las mezquitas van acorde sobre todo a la religión musulmana al Islam entonces hay códigos de vestimenta algunas entendiendo que hay turismo son flexibles hay algunas en donde no pueden entrar nadie más que solamente quienes predican esta como comentas yo creo que depende del país hay unos más radicales sí y hay unos que sí dan el acceso pero con la vestimenta de acorde a la religión musulmana la burka o cosas así o que las mujeres no pueden entrar incluso hay unas donde no dan acceso a mujeres bueno la ciudad ofrece festivales como el de la cultura islámica con actuaciones de música en vivo comida local y venta de artesanías como ves como serán las artesanías musulmanas eso si no pues las musulmanas sí pueden tener coincidencias en varios temas habrá que ver un poquito más o conocer sobre la historia de brunei de donde se desprende para conocer con base en ellos sus orígenes que desde luego tiene que ver con los países que están más pegados a ellos en el caso de indonesia pues deben ser muy similares así es y ahorita por ejemplo veíamos las mezquitas y hablábamos de la religión musulmana que pues lleva el 82% de toda la población pero también hay religión cristiana y budista fíjate se divide pero que porcentaje decías del 82% de la musulmana vamos al 80% pues aún así son este 500 mil habitantes pues 400 mil si los otros 100 mil pues ahí se dividen en algunas otras creencias pero bueno pues mostrarles un país reitero muy poco conocido que muy poco sea lo que incluso a lo mejor también no muchos lo pusieran como un país a visitar brunei o quizá ni lo conocían tú conocías brunei aurelio tú que has viajado por casi todo el mundo o no brunei todavía no no aurelio no está pelando está concentradísimo pero mira yo creo que muchas personas si lo conocen porque es la puerta de entrada para malasia indonesia y filipinas y esos si son más turísticos si esos si son más bueno entre comillas porque están muy chirris si vas a estos países hablando de escalas yo creo que te refieres a eso pues haces escalas o sea sabes que existe si de asia obviamente cuatro podrían llevar mano desde esa parte desde el área este no occidental sino ya ya el este que es china japón corea y la india o sea son los que llevarían mano en ese sentido entonces los filipinas el mismo tailandia que decíamos y ya lo que es el medio oriente los que Arabia Saudita este Oman que hemos hablado de Oman en este programa decíamos ahí está israel pero que israel lo ponen dentro del continente europeo de Europa en fin lo que sí se me hace curioso es que bueno aquí siga habiendo sultanes y hay varios más donde se maneja esa parte y ahí si buscan en internet pues van a ver cuántas esposas tiene el sultán y demás que en la religión musulmana está permitido sí claro tener siete ocho esposas y no hay problema en esa circunstancia en fin pues cada quien con sus culturas con sus creencias con lo que manejan vamos ahora con nuestro itacate que es el itacate pues es comida callejera que encontramos en las calles de diversas ciudades que este más itacate desde lo que lo vas a encontrar en la calle pero que es mundialmente famoso por muchas cosas sí sobre todo por la forma de preparación o por la forma de calentarse sí y porque muchos dicen que quienes no me acuerdo el nombre de quienes hacen esa práctica de leer el café tiene que ser también un café turco sí bueno pues bueno el café es una bebida que da energía y que se convierte en un ritual por la forma de prepararse en cada destino turístico porque siempre es diferente en Medio Oriente el estilo turco es una forma peculiar de atraer a los amantes de esta bebida te contamos cómo se prepara el café turco es una de las bebidas que se pueden encontrar en las calles del Medio Oriente para prepararla es necesario contar con la cafetera turca llamada sesv o aibrik tener café árabe o turco que se destaca por ser de molido muy fino y su toque único calentarlo en arena primero se vierte agua en el sesv se le agrega una cucharada de café molido y se calienta revolviendo de manera constante sobre la arena cuando el café comienza a hervir se retira y se deja reposar durante dos minutos se repite este proceso un par de veces más para lograr espuma el toque es hervir el café en tazas pequeñas dejando la espuma en la superficie al final se le añade azúcar al gusto bien estamos de regreso aquí en viaje todo incluido a través de México Travel Channel Rich amigos pues próximamente ya en unos días la ciudad de León Guanajuato va a estar recibiendo un evento que ya empieza a ser tradición es un incluso referente justamente de este tipo de eventos me refiero al Festival Internacional de Globo que estará realizando justamente a mediados de este mes y para ello justamente saludamos vía Zoom a Escandra García directora de operaciones del Festival Internacional de Globo 2024 allá en León Guanajuato Escandra ¿cómo estás? bienvenida a viaje todo incluido hola ¿qué tal? muchas gracias muchas gracias estamos muy contentos de estar con ustedes y platicarles de este gran evento pues sí sin duda lo que mencionaba ya más que posesionado internacional diversos países que estarán dando cita también aparte de todo el turismo y visitantes nacionales que estén llegando ¿cómo han preparado esta edición 2024? esta edición para nosotros es muy importante tenemos el Festival de Festivales que es el festival más grande de globos aerostáticos de Latinoamérica somos uno de los festivales más importantes en el mundo de globos aerostáticos es un gran evento donde todos los visitantes pueden estar caminando alrededor de estos gigantes donde tendremos figuras especiales que vienen por primera vez a México o que incluso tienen sus primeros vuelos que se están estrenando su globo en León y pues queremos invitarlos a que vengan a visitar este fabuloso evento muy bien Escandra pues bienvenida de nuevo cuéntanos cómo has visto cómo conoces cómo te imaginas ahora la evolución que ha habido desde la primera edición del 2022 perdón del 2002 hasta la actualidad ¿no? cómo ha evolucionado cómo ha avanzado empezar con 25 globos aerostáticos y ahorita cuántos hay cómo ves todo esto? El festival ha ido evolucionando ha ido creciendo de acuerdo también al gusto del público y se ha ido posicionando a nivel internacional como bien dices empezamos con 25 globos ahora tenemos 200 globos que vuelan al mismo tiempo en el cielo de León y también tenemos eventos complementarios para los visitantes que no nada más desean ver el vuelo de los globos también pueden asistir en la noche en la noche mágica donde se iluminan los globos y también tenemos conciertos estelares esto ha ido evolucionando mucho hemos tenido en los últimos años artistas de talla internacional que incluso no se presentan en México más que en el festival del globo este año por ejemplo tenemos la presencia de J Balvin tenemos el sábado que es noche electrónica con Marshmallow y Armin Van Buren y el domingo tenemos a Julián Álvarez para el tema de la música regional mexicana tenemos música para todos los gustos sí 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 y aparte específico para cada día sobre todo el de Marshmallow que es el sábado no con este más joven y más de fiesta oye cuántos países invitados tienen en esta ocasión tenemos 25 países invitados dentro de los que destacan Canadá Estados Unidos Reino Unido Suiza Turquía España Kenia y cada año se van sumando nuevos países a esta a esta fabulosa experiencia los pilotos son nuestros embajadores en todo el mundo ellos van platicando a sus amigos acerca del festival y cada año hay más participación también hay de Lituania entre ellos van pasando la voz y y la verdad es que cada año tenemos mucha mucha aceptación los pilotos les encanta venir a al Festival de León porque la gente en México somos muy cálida es un ambiente muy de tú a tú los tripulantes ellos el público es un evento muy cálido donde reciben muchísima atención por parte de de todas las personas que los rodean sí muy 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 fiestero no lo que pasa en Fórmula 1 por ejemplo que está también catalogado como el mejor gran premio y en fin muchos eventos que justamente en México se le reconoce por esa festividad y esa alegría México siendo México exacto México siendo México para claro para visitantes nacionales cuántos esperan que arriben o en general que estén allá durante estos días alrededor de 250 mil visitantes estamos esperando este año de toda la república tenemos un 75% de visitantes que vienen de otras de otras ciudades otros estados incluso otros países a visitar León y pues estamos listísimos para recibir a todo a todo todo el público que nos que nos visita la ciudad se viste del festival realmente se siente desde que entras a León el ambiente del festival se cambia el ánimo de las personas esos cuatro días muy bien Escandra oye y pues sabemos que ha habido globos aerostáticos muy especiales en alguna otra edición estuvo el oficial de Mickey Mouse también estuvo ya el emblema de Tomorrowland este año hay uno muy especial el Escapology nos cuentas sobre este si es el es el globo de Robbie Williams de su de un disco que sacó es la portada de su disco es un globo muy esperado y aparte viene de de Austria entonces es 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 uno de los globos que más esperan el público y de los más bonitos que vamos a tener entre otras figuras especiales este globo está pintado a mano por eso también es tan especial su su diseño si también por ahí veo que estará uno de Brasil el Capitán Cavernícola habrá un espectáculo con drones no el Star Dance en donde bueno pues también complementan todo todo pues todo el evento de forma 360 para que la gente lo pueda disfrutar para toda la familia accesos quienes vayan el ambiente es como bien dices está súper completo y puedes encontrar todas las actividades desde el vuelo matutino y pasas al área gastronómica y de expositores al área comercial por la tarde encuentras la noche en la tarde noche empieza la noche mágica el show de drones los conciertos también tenemos eventos alternos donde artistas locales se presentan a cantar y tenemos y tenemos mucha variedad de boletos para de acuerdo a las necesidades y a los gustos del público tenemos el boleto matutino que es para disfrutar los vuelos el despegue de los 200 globos por la mañana ok tenemos boleto day pass que es un boleto muy completo porque te incluye el vuelo matutino pero también te incluye la noche mágica y el concierto te incluye todas las actividades de todo el día el day pass y para quienes nada más desean asistir por la tarde o noche está el boleto vespertino también para los conciertos tenemos boletos VIP disfrutar el concierto de una manera más cómoda y tenemos este año por primera vez el abono FIG que este abono te incluye los cuatro días del festival y puedes asistir a los eventos que tú desees y es es un precio muy que conviene mucho al visitante porque no no corresponde a como si compraras los cuatro días del evento es un precio más accesible pero asistir las mañanas y las noches que deseas deseas la página para compra de boletos tiene página también en el festival o ahí no puede ahí no se están vendiendo si tenemos página pero te va a redireccionar la redireccionan pero tenemos todas nuestras redes están como FIG León estamos en todas las redes y nuestra página se llama vivefig.mx ahí también pueden encontrar toda la información el programa es altamente recomendable que nos sigan redes porque ahí se dan las novedades y también las recomendaciones para que disfruten al máximo el festival perfecto pues ahí está una muy buena opción aparte es el puente que evidentemente fue pensado justamente con esa circunstancia para que la gente pues pueda moverse trasladarse en ese caso a León Guanajuato Escandra García directora de operaciones del festival internacional del globo León Guanajuato 2024 gracias por haber estado con nosotros muchas gracias los esperamos claro que mucho gusto gracias muy bien pues ahí está este evento ya tradicional 22 años ha sido 22 años todavía no fíjate León sí pero al festival ya iremos en algún momento digo está muy divertido es muy padre de ver de pronto hay gente que todavía le causa inseguridad por algunas cosas pero estaría padre yo creo que es muy seguro son eventos que sí resguardan mucho eso por el prestigio porque hay visitantes internacionales entonces obviamente hay más candados en cuanto a la seguridad bien pues vámonos a hacer la escala regresamos esto es Viaje Todo Incluido Amigos de México Travel Channel ¿Cómo están? nos encontramos aquí con el doctor Omar Villarreal él es director general de la clínica Libérate Laguna ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes ¿Qué tal Mayra? Buenas tardes qué gusto saludarte aquí estamos nuevamente en la Ciudad de México muchas gracias por estar con nosotros doctor y bueno vamos a hablar de un tema muy especial muy importante para la actualidad y es sobre adicciones doctor coméntenos ¿Cuál es el panorama que usted ve actualmente en México sobre esta situación? bueno creo que definitivamente ha ido creciendo ya se veía venir venimos saliendo de una de una pandemia estuvimos muchos mucho tiempo en pues se pudiera decir aislados y todo esto también nos lleva a tener ansiedades depresión y todo lo que viene todas las problemáticas asociadas después de esto pues una de estas de lo que avanzó y lo que creció fue el alcoholismo y del alcoholismo vienen las adicciones a sustancias psicotrópicas y definitivamente empezamos a abusar o la gente empezó a abusar de sustancias que le generaran placer y hoy en día se ha visto pues en el norte del país creciendo pues lo que son drogas sintéticas y van cada vez aumentando o sea perdiéndole el miedo a las nuevas drogas y cada vez empiezan a experimentar cosas más fuertes o sea en este sentido es que ya no era apenas estábamos acomodando un programa que fuera acorde a esta década esta y ya ya venían chavos con esta parte de lo sintético que es mucho más fuerte y justo empezaron a evolucionar tanto y apenas no hace mucho nos encontramos con el fentanilo que nos puede decir al respecto y como también ahora hay otras nuevas drogas claro yo recuerdo hace pocos años hace un par de años que hablaba de que venía el fentanilo y lo veíamos tan lejos que es una es una sustancia preocupante digo de alguna manera porque genera placer demasiado placer es un opioide bueno genera la sensación analgésica y aparte es demasiado adictiva y es más la probabilidad por ejemplo del consumo de marihuana es el 18% al 25% de que la gente se enganche a un 92% del primer consumo o sea que si hablamos de que 10 chavos pueden consumir marihuana y uno se va a ser adicto y acá si 10 6 o más se vuelven adictos entonces en este sentido es que es muy peligroso porque la primera ahora sí que antes era como un mito cuidado porque te puedes enganchar a la primera ahora es real si te si te si consumes a la primera el 92% de probabilidad de que te guste de que te enganches y ahora que nuevas drogas hay vienen los nitacenos que esto también es algo que que está muy lejano los nitacenos tampoco son nuevos ni ni el fentanil los nuevos sabemos que más bien son drogas de moda o sea que que vienen atreviéndose a consumirlas o sea o a tenerlas más al alcance pero obviamente ya existían el fentanilo todas las las los sedantes todos los este tienen fentanilo no las anestesias tienen fentanilo no todas pero la gran mayoría entonces vienen los nitacenos que es un analgésico que no fue aprobado en los años 50 por el placer que consume de que que genera al consumirla inmediatamente y la probabilidad de engancharse es el 100% ok o sea es 500 veces más adictivo que la heroína imagínense nunca habíamos visto tanta o sea sabíamos que la nicotina era lo más adictivo y luego viene viene este el fentanilo hoy en día vienen los nitacenos entonces empiezan a atreverse a cada vez hacerse más daño o sea y ese peligro latente de perder la vida en la primera a la primera se olvida o sea todos todos los personas que consumen drogas o sustancias dicen a mí no me va a pasar o sea pero con la primera vez puede ser suficiente exacto y todo o sea una sobredosis quedarte en el viaje coloquialmente hablando primero esta naltrexona entonces se introduce en esta capsulita que es el pellet sí son formulaciones farmacéuticas pequeñas son del tamaño de un arroz aproximadamente son seis arrocitos pudiéramos decirle así va en la parte subdérmica o sea muy superficialmente abajo de la piel lo introducimos con un trocar de cinco milímetros se tiene que abrir con cinco milímetros y es una técnica muy sencilla más bien es una cirugía un procedimiento muy sencillo que es se tardan de cinco a siete minutos y entonces una vez que se introduce en el cuerpo bloquea estos neurotransmisores así es primero antagoniza que es antagonizarse para la sustancia que existe en nuestro organismo si estamos intoxicados de alguna sustancia opioide o alcohol desintoxica y obviamente también es importante decir porque dicen bueno es que cuando cuando en Estados Unidos o en la frontera de Tijuana la Cruz Roja o todos los tienen les ponen el spray de Narcan o la Nalexona viene un síndrome de abstinencia si obviamente porque viene este síndrome de abstinencia porque en este momento se para la droga del organismo y puede existir y existe la necesidad de la sustancia que es lo que hace la Naltrexona no disminuye la necesidad por el consumo más bien disminuye el deseo por consumir compulsivamente una vez que se introduce para sirve para cualquier adicción no no nada más los opioides definitivamente opioides y alcohol que es opioides cocaína heroína este fentanilo alcohol con que no funciona con nicotina con marihuana este o sea nada que sea THC y todo esto no funciona hay unos barbitúricos que tampoco por ejemplo muchos dicen bueno estoy llevando un tratamiento psiquiátrico o médico que que entran por ejemplo inductores de sueño o de ansiedad tampoco interrumpe este tipo de tratamientos nosotros complementamos un tratamiento con realidad virtual que fuimos pioneros en terapia de realidad virtual que se llama exposición vínculo y extinción esto es un complemento de estarlos editando estarles poniendo la sustancia exponerlos y ya no existe un vínculo yo tengo miedo a las alturas si me expongo a las alturas voy a perder el miedo entonces en este sentido lo acompañamos con terapia de realidad virtual también fuimos pioneros en neurofeedback también fuimos pioneros en estimulación magnética transcranial y siempre hemos tratado de buscar este tipo de alternativas más sofisticadas que que puedan ayudar o facilitarle a los pacientes la mayor probabilidad de éxito porque ojo nos dicen no no pues es que yo conocía a Juan y no le funcionó tampoco dependiendo de cada quien exacto trabajamos con enfermos no con enfermedades y justo para ayudar a la población a la audiencia que nos ve tiene un obsequio para nuestra audiencia sí claro les vamos a apoyar y a regalar a las personas que que lo requiera realmente lo requiera y pues bueno este estamos dispuestos a que también lo pruebe y dejarlo al alcance de nuestra sociedad y este tratamiento lo vamos a dar en redes sociales esténse pendientes y pues bueno muchísimas gracias doctor esto es a México Travel Channel gracias por habernos acompañado gracias a ti Mayra gracias a Travel por la invitación muy bien Rich amigos pues ahí está esta entrevista interesante que hizo nuestra jefa de información Mayra Gómez con el doctor Omar Villarreal y este tratamiento el PELET de Naltrexona que justamente es para pues que algunas personas que lamentablemente hayan caído en algún tipo de adicción ahí se dijo puntualmente en cuáles pues puedan tener una alternativa para no continuar pues en esa circunstancia así es y pues bueno hay que estar atentos porque como lo mencionó pues vamos a estar regalando un tratamiento si 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 ahora si que un buen buen regalo vamos a poner dinámica en redes sociales este y bueno pues ojalá encuentre encontremos alguien que lo aproveche no y que podamos ayudar desde algún escenario para que salga de esta circunstancia bien pues tiempo de despedirnos gracias por habernos acompañado recuerden seguirnos en todas las redes sociales México Travel Channel así estamos en Facebook Instagram YouTube TikTok Spotify y muchos más gracias Rich gracias Enrique vámonos a nombre de toda la producción soy Enrique Rivera estamos aterrizando esto fue Viaje Todo Incluido hasta la próxima ¡Gracias!